La que sé como a nadie, tal vez la no me creí, y no la me confundí hasta se lo sentí, por ella me lloré, un reto de mi hijo, y en hombre le dar, y le daré al caos, de algún tiempo, de un hijo y de un destino, nací en un baloncito, de un rojo y de un mar, y era mi hija, de un ser claro y su camino, ser padre de su miel, y era un plato y trabajar. Pero una noche de reyes, cuando la vio va a regresar, ojo de quien me peleaba, ojo de la ley y lo vacío. Ofendido en mi amor propio, y se vio en un traque, que no era indorable, sin compasión los paqués, que cuadro, compañero, no quiero recordar, me iré a mi fuerza, me odio, me recordó, de que no les encuentro, si aparte de la madre, la madre me dice, una fecha de amor, por eso, compañero, como la noche de reyes, que de reyes, cuando se pelea, fuera de un rincón, le espero un reino, no sabe qué es mal, por fausas y con cañas, son padre y la mamá. Pero una noche de reyes, cuando la vio va a regresar, como alguien me peleaba, ojo de la vida y lo vacío, y ofendido en mi amor propio, sin compasión los maté. ¡Gracias!